¿Y que el padel es más difícil que TVN? Sí, sí, las dos no echaron de TVN, las dos no echaron de TVN, tenemos hartas cosas en común. ¿Podríamos decir entonces que el padel es más difícil que estar en TVN? Sí, es mucho más difícil. Mira, por lo menos hay más gente que en TVN. Mucha más gente. Están mantenidos. Mucha más gente, sí. Y pueden ser más libres también, hablar más cosas. Nunca nos vamos a censurar ahora, ¿verdad? Pero ojo, hay que decir algo, los nuevos ejecutivos que llegaron, los nuevos pueden que nos llamen de nuevo, entonces no digas nada de TVN. ¿En serio? No, mira, yo todo lo que aprendí en TVN, principalmente ser disciplinada y otra cosa muy importante que fue levantarme a las 6 de la mañana. Me han hecho que hoy día jueguen un americano a las 8 y media y no me cueste, como que diga, oye, no es tan temprano. Gracias a TVN, nosotros de verdad queremos agradecerle a esa institución, porque aparte que él es el gran de Chile. Dos años de mi vida sonó el despertador a las 5.50.